De todas maneras el comercio jeselino se prepara para dar la batalla. Han incrementado las inspecciones de comercio en el más justo de los sentidos, en cualquier caso el tema de las altas laborales para que el personal privado... ¿Por qué esas tareas las realizamos nosotros? ¿Por qué no las realizan los sindicatos? Bueno, hay organismos. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo de la provincia se hizo una reunión en Parque Bonito, con cámaras empresariales, contadores, para ya establecer aquellos requisitos que iban a solicitar esta temporada para que nadie lo tome de sorpresa. Bueno, hay ahora procedimientos de la AFIP. Sí, ARBA y AFIP conjuntos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con los procedimientos de la AFIP en estos momentos tan difíciles para el comercio. Me parece que tras llovido mojado, hablando del clima, porque tampoco está el comercio jeselino en una posición... Sí, el tema de los controladores fiscales no es tan sencillo como pinta. En principio hay que poner dinero para comprarse una caja registradora nueva, por ejemplo, eso solo, ya son un paquete de plata. Pero bueno, sí, el comercio de todas maneras se la bancó, hay carteles de clausura en varios, por este tema de los controladores fiscales. ¿Será así el AFIP, el ente recaudador nacional? En el verano se nos vendrán encima. Esperemos que no, y que comprendan que la situación está compleja, ¿no? Digo, el control debe ser no para clausurar, sino para, digamos, para asesorar. Ojalá. Y no, de entrada, entrar de esta forma tan violenta, porque realmente nos pega todo.